5, 4, 3, 2, 1 Botín activado. Liderato ganado. Liderato ganado. Botín activado. Botín activado. Runa demoníaca ha aparecido. Revenant aliado ha aparecido. El módulo de pirateo ha caducado. Demonio aliado muerto. Revenant enemigo ha aparecido. Botín activado. Demonio enemigo muerto. Botín activado. Botín activado. Botín activado. Botín activado. Ha terminado la posesión demoníaca. Botín activado. Botín activado. El módulo de pirateo ha caducado. Temporizador activado. Temporizador activado. Temporizador activado. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca aparece. Revenance enemigo ha aparecido. Temporizador activado. Demonio enemigo muerto. Revenance enemigo ha aparecido. El módulo de pirateo ha caducado. A medio camino de la victoria. 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 Ha terminado la posición demoníaca. A medio camino de la victoria. ¡Suscríbete! Quedan 10 bajas. Llega una runa demoníaca. Quedan 5 bajas. Runa demoníaca aparecida. Revenan. Queda una baja. Trepuntos alcanzado. Victoria por poco. Subtitulado por Jnkoil.